Alejandro Armenta Mier es el nuevo presidente de la mesa directiva en el Senado, en sustitución de Olga Sánchez Cordero. El Departamento de Justicia de Estados Unidos declara que hubo obstrucción en la investigación sobre los documentos clasificados del expresidente Donald Trump. El bicampeón Atlas mantiene la esperanza de clasificar al repechaje del Torneo de Apertura 2022. Jorge Salinas reconoce públicamente a Valentina, la hija que tuvo con Andrea Noli.